Saludos, mi nombre es la doctora Cristina Cardona. Saludos, mi nombre es la doctora Fabiola Garado. Junto con nuestros compañeros Isamara Licea, Ilar Melero y la doctora Marcia Cruz Correa vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Liquid Biopsies Using Circular Tumor DNA for Surveillance of GI Cancers in Hispanics. First, real world data. Bueno, pues comenzando con una breve introducción, el CTDNA, cuya relación es Circular Tumor DNA, se refiere a los fragmentos de DNA librados por células cancerosas en la sangre. Por ende, el CTDNA posee información biológica de los tumores como lo es de las mutaciones y mecanismos que nos ayudan a monitorear la carga tumoral y detectar enfermedad residual. También el CTDNA nos da indicios de recurrencia antes de que se pueda ver una imagen diagnóstica. Actualmente el CTDNA está probado por el FDA como una biopsia líquida y la estamos utilizando en el manejo clínico de los pacientes con cáncer. En los objetivos de nuestro estudio teníamos, número uno, determinar la correlación del CTDNA con enfermedad activa confirmado por una imagen. Y número dos, necesitábamos evaluar la correlación del CTDNA con las características demográficas de nuestra población. Para los métodos utilizamos récords de 83 pacientes de la base de datos de Pan-Oncology Trial que todos tuviesen resultados de CTDNA. Esta prueba la hicimos usando una prueba personalizada de CTDNA de la compañía Signatera. Lo que hicimos fue, cogimos una muestra de CTDNA base y luego por los próximos tres meses, cada tres meses, se hacía una medición del CTDNA por el primer año de enfermedad. Luego de eso comparamos los resultados del CTDNA con las imágenes. En la tabla número uno vemos la demografía de nuestros pacientes con cáncer gastrointestinal. En total tenemos 75 pacientes con cáncer colorectal cuya edad media es 54 y la mayoría de estos pacientes estaban entre un estadio 3 y 4. También tenemos 5 pacientes con cáncer gastrico cuya edad media es 56 y la mayoría de estos pacientes estaban en un estadio 3. Por último tenemos 3 pacientes con cáncer esofagial cuya edad media es de 71 y la mayoría de los pacientes eran de pre-cirugía. Luego en la figura número uno, pues entonces nosotros dividimos nuestros pacientes en pacientes que tenían cambios significativos en CTDNA y cambios no significativos en CTDNA. Vimos que los pacientes que tenían cambios significativos, todos y cada uno de ellos tenían enfermedad activa. Sin embargo, de los que no tenían cambios significativos en CTDNA, pudimos ver que dos de ellos desarrollaron enfermedad. En la figura número dos podemos ver los diferentes intervalos de CTDNA en nuestros pacientes con cáncer gastrointestinal. Específicamente, en la figura número A, estamos viendo 75 pacientes con cáncer color rectal, 43 de ellos tenían un CTDNA en cero y esto se puede ver con la línea verde. 16 pacientes tenían un CTDNA que estaba progresando y esto se puede ver con la línea roja. 8 pacientes tenían un CTDNA que estaba disminuyendo y esto se puede ver con una línea violeta. Y 8 pacientes tenían un CTDNA que era irregular, o sea que aumentaba y disminuía y esto se puede ver con la línea amarilla. Ok, entonces en la figura número 3, cada línea va a representar un paciente. Cogiendo un ejemplo, el paciente número 7 tiene un CTDNA positivo denotado por un círculo completamente cerrado en el mes base. Luego se le cogió muestra al mes número 4, al mes número 7 y al mes número 10 cada 3 meses. Luego al mes número 10 se le hizo una imagen y entonces vimos que esa salió positiva. Por el otro lado tenemos el paciente número 2 que en el CTDNA base tenía negativo y entonces eso se denota por el círculo rojo vacío. Luego se lo cogimos cada 3 meses, 2 veces y en el mes número 9 pues le hicimos una imagen y denotamos que esa imagen estaba libre de enfermedad. Con esto concluimos que la integración del CTDNA puede proveerle a la clase médica una oportunidad de monitorear la respuesta terapéutica y la recurrencia de enfermedad. Los cambios positivos en CTDNA fueron asociados con enfermedad activa y fueron confirmadas con estudios de imágenes diagnósticos. Así que eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Gracias. Gracias. Gracias.